El gobierno de Guatemala recibió una donación de alimentos del gobierno de Brasil a través del programa mundial de alimentos para asistir a 550 mil personas afectadas por la canícula prolongada que impactó principalmente el norte del país. El embarque con 207 contenedores y que está atracado en el puerto Santo Tomás de Castilla consiste en 4 mil toneladas métricas de arroz y frijol con un valor aproximado de 33 millones de quetzales. Arribó el 24 de julio. Estamos agradecidos con la hermana república de Brasil gracias al señor embajador, agradecidos con el programa mundial de alimentos que también ha estado presente y a través de ello se hace esta donación de Brasil. Las raciones de 30 libras de frijol tipo carioca y 10 libras de arroz serán distribuidas en 84 municipios de Chiquimula, El Progreso, Zacapa, Izabal, Altaverapaz, Bajaverapaz, Escuintla, Quiché y Quetzaltenango. El gobierno de Guatemala completará con otros productos para aumentar la canasta de alimentos. Para Desea TV informó Carlos Alonso.